De esas cosas que tú anhelas, que no buscas, sino que te buscan, y cuando llegan tú tratas de sacar el mejor partido posible. Porque, a decir verdad, he admirado el trabajo de Carlos Alberto Montaner. A la distancia no me propuse entrevistar a Carlos Alberto Montaner. Me han solicitado entrevistar a Carlos Alberto Montaner y eso me hace sentir una mujer muy privilegiada. Yo quiero agradecerle que usted haya venido hasta nuestro programa porque va una formándose un concepto y un criterio, como va ocurriendo hoy en día a través de los medios de comunicación, que tú estableces un vínculo con la gente y de repente dices, ojalá tuviera el chance de tener una conversación con este hombre. Me tocó el chance. Mira qué bueno, Valerio, y además te agradezco muchísimo que me hayas invitado al programa porque sé que tienes muy buena audiencia y porque sé que tienes muy buena reputación como periodista. Así que me parece que es una magnífica oportunidad. Así que muchísimas gracias por invitarme. Carlos Alberto Montaner está en nuestro país ahora mismo promoviendo su tiempo de canallas. Pero antes de promover su tiempo de canallas, escribió una de las novelas que a mí más me ha cautivado, que es La mujer del coronel. Odié a la mujer, odié al coronel, odié la distancia, odié la separación, odié el tiempo y odié la prisa. Porque llegó un momento en que yo comencé a leer y comenzaba a pasearme dentro de las hojas del libro buscando el encuentro de esta pareja. Y sentí la tentación de comenzar a leer al revés. De atrás para adelante. A ver qué pasaba, porque me sentía muy tensa. Me sentía muy tensa. Pues hiciste bien en no hacerlo. No, resistí. Claro. Lo mismo ocurre con esta novela. Quizás es una estructura casi convencional, donde se plantea un problema serio y ese problema tiene un desenlace al final. En el tiempo de canallas el desenlace está al final. Y si uno se apura para tratar de averiguar qué es lo que pasa, pierde todo, pierde el encanto de la... Porque es precisamente ir dando algunas pistas de lo que puede ocurrir. Pero eso lo va a descubrir el lector al final. Al final va a decir, ¡Ah, caray! Es verdad que yo había visto esto y había visto esto, pero no había atado los cabos. Forma parte de la estructura del thriller convencional. Es un poco esa magia que mi generación creció leyendo en Agatha Christie. Sí. De alguna manera ella era una maestra de los finales. Del suspenso y los finales. Prácticamente difícil de adivinárselos. Es importante porque uno le plantea al lector una tarea, que es leerse un libro de 300 páginas, 400 páginas, 200 páginas. En fin, es un esfuerzo. ¿Por qué hay que leer eso? Es una cosa puramente voluntaria. Nosotros los escritores somos entretenedores, gente que entretiene al lector. Y que lo preocupa a veces y que lo estimula a seguir leyendo. La idea de ir generando una trama atractiva para que la persona pueda realmente continuar la tarea de leer y querer llegar hasta el final. Y si logramos en algún momento la más paradójica de las sensaciones, que es que el lector quiera terminar, pero no quiera que se le acabe el libro. Esa es la gran cosa que uno aspira, porque como entretenedor que eres, tú lo que quieres es que la persona se entretenga, pero al mismo tiempo que sepa que le quedan tres páginas y ahí se le va a acabar el entretenimiento. ¿Dónde busca Carlos Alberto Montaner? ¿Los personajes o los personajes le buscan a él? Yo creo que es una mezcla de cosas. Es decir, en casi todos los libros, la persona más importante es la mujer, la protagonista. Sí, así es. Tanto en este libro que tienen los dos, son coprotagonistas los dos, pero la complejidad del personaje femenino siempre es mayor. ¿Por qué? Porque las mujeres son más complejas, tienen una psicología mucho más compleja y mucho más interesante. Nosotros somos más brutos, más planos. Las mujeres tienen muchísimas más densidad intelectual y emocional y me parece un gran reto. Claro, eso hace que yo tenga que consultar con mujeres antes de la lectura. Mi mujer, por ejemplo, en este caso, con Monse, que leyó el libro. Otras amigas también. Entre otras razones, primero porque son personas inteligentes y que saben leer, pero entre otras razones, porque la lectura de ficción es una lectura de mujeres entre 18 y 65 años. Eso es un dato del mercadeo de libros. Entonces, es interesante tratar de conseguir cuál es la opinión de las mujeres porque finalmente nosotros... Es para ellas. Y es para ellas y además no estamos muy seguros. Yo no estoy muy seguro nunca de lo que estoy diciendo. Y a veces me dicen... Aunque no sea al final sí, mi amor. Exacto. Exacto, exacto. Nada con sí, mi amor no pueda resolver. Exacto, exacto. Yo leía de Rosa Montero aquel libro de La loca de la casa. ¿Hasta qué punto La loca de la casa se apodera de Carlos Alberto Montaner cuando esté escribiendo? ¿Habrá algún momento en Tiempo de Canallas que los personajes tomen vida y que usted no ceda a la tentación de dejarlos seguir hasta donde ellos quieran? Hay algo de eso porque cuando yo... Uno no puede hacer reglas generales, pero cuando yo escribo algo, yo me imagino unos personajes con unas características. Incluso a veces lo escribo. Digo, este personaje tiene estas características. Es un fumador o es un bebedor impenitente. Es una persona rígida desde el punto de vista emocional. Le hago una especie de retrato robot al personaje. Pero cuando voy escribiendo, el personaje va saliendo de una manera diferente. Y entonces no puedo traicionar lo que el personaje va haciendo. Ahora... Es como que tomara vida propia. Lo que ocurre es que cada personaje es uno mismo. Sí, claro. Y uno... No hay obra que no tenga pincel autobiográfico. Exacto, exacto. La vieja frase que hay que repetirla mil veces de Flaubert, de Madame Bovary, soy yo. Es decir, todos los personajes es el autor de ficción. Y todos tienen un componente de indeterminación. Porque forma parte de nuestra propia psicología. Claro. Aquella expresión griega de conocete a ti mismo. No hay nada más difícil que conocerse uno mismo. No hay nada más difícil que tener un claro diseño de cómo es nuestra psicología y cómo somos nosotros y qué vamos a hacer. Y muchas veces eso nos ocurre cuando tenemos una determinación. Hemos tomado una determinación y hacemos lo contrario. ¿Por qué hacemos lo contrario? Bueno, porque estamos llenos de contradicciones. Ahí está la riqueza del inconsciente. Del inconsciente, sí. Ahí está la riqueza de que, como se gobierna, lo único que necesita es un poquito de espacio para actuar. Y actúa. Y a veces es sumamente difícil volverlo sobre el redil. Entonces, lo que se produce es una especie de disociación de todos esos demonios que nosotros tenemos dentro. O de todos esos ángeles que tenemos dentro. Y salen, y salen. Entonces, es el tema de cómo volverlos al redil. De que el personaje no me domine a mí como autor. Yo recuerdo una película de Woody Allen, muy buena, donde hay un personaje que tiene unas relaciones incorrectas con una incorrecta desde el punto de vista social. Una pariente. Y entonces, la va a ver en una librería y él está decidido, y uno sabe que está decidido a romper esa relación. Porque ya no hay la menor duda. Y además, hemos oído la voz en off de él. Ya se acabó esa cosa. Y él llega a la librería, la agarra y la besa. Y la cosa sigue. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que, sencillamente, se apoderó de él la indeterminación, el no saber qué hacer. A mí me gustó mucho esa secuencia en esa película. ¿Alguna vez ha pasado? No, yo soy un... En ese momento que esas personalidades que coexisten en la psiquis de Carlos Alberto Montaner y uno de estos personajes decide cobrar más vida que aquella a la que tiene permiso, ¿cómo lo frena? Bueno, hay cosas que uno elimina de los libros, que escribes y que eliminas, que son excesivas. En La mujer del coronel, por ejemplo, hay... Que es un libro que ya se publicó hace unos cuantos años. Es hermosa. Yo les recomiendo esa novela. El erotismo de esta... Yo la leí... A mí me habían hecho una cirugía hace casi cuatro años. En el postoperatorio. En mayo de hace tres años. Estuve yo leyendo, aprovechando. Montse me dijo, aprovecha la recuperación y léete esto. Le dije, no sé si me ayudaste o me desayudaste. Porque se suponía que yo debía estar tranquila. Y esto me ha provocado una ansiedad. Sí. Bueno. Sí. Yo me acuerdo que me hicieron una vez una pregunta que yo no me había planteado. No me había planteado la respuesta. Me dijeron, bueno, ¿y por qué usted escribió una novela erótica? Y yo me puse a ensayar una respuesta que fuera honesta, que fuera honrada. Bueno, había un elemento de probarme a mí mismo que no hay nada más difícil que la literatura erótica. Porque te mueves entre la vulgaridad y la cursilería. No sabes por dónde salir. Porque los seres humanos, cuando nos quitamos la ropa, nos decimos unas cosas monstruosas. Sí. Y entonces eso, cuando se lee. Gracias a Dios. Sí. Cuando se lee o cuando se escribe, es muy complicado. Sí, sí. Esa era una parte. Es decir, tratar de alguna manera de... Pero había otra. ¿Y cómo se hace usted cuando se quieren desbocar esos personajes? ¿Cómo los vuelve al redil? ¿Se para? ¿Frena? ¿Los revisa? ¿Se autocensura? Todo eso ocurre. Me paro, freno, me autocensuro, reviso, leo 14.000 veces. Me di cuenta que lo más difícil del mundo es esa prosa. Porque, por eso mismo, porque no sabes exactamente cuándo vas. Y a veces hay lectores, sobre todo lectoras y lectores, también hombres, que se sienten ofendidos. Los hombres se sienten ofendidos por una cosa muy curiosa, en esa novela de La Mujer del Coronel. Se sienten ofendidos porque se sienten en peligro. Y me dicen, bueno, pero no, además me han dicho cosas hasta absurdas. Todas las mujeres no son así. Hombre, claro, todas las mujeres son diferentes. Todos los seres humanos somos distintos. Todos los hombres también. Todos los hombres también. Es decir, no. Pero se sienten en peligro porque, además, ese es un acierto cuando se consigue eso. Cuando el lector se ve en un personaje. Y luego eso me llevó a la pregunta de por qué escribe. Bueno, si yo escribo una parte trágica es porque yo quiero conmover al lector y quiero que llore de dolor. Si escribo una parte cómica es porque quiero que se ría. Y si escribo una parte erótica, evidentemente porque quiero excitarlo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y por qué la traición? Ambos libros tienen traición. Porque me parece que forma parte de la naturaleza humana y el engaño. Me parece que forma parte de la... Y porque me parece que eso le da una riqueza también. Si todas las personas se comportaran, si fueran ángeles y se comportaran de acuerdo con todas las reglas y creyéndose, pues la literatura sería muy aburrida. Y la vida sería muy aburrida. Qué aburrido. Claro. ¿Dónde aparecieron los personajes de tiempo de canallas? ¿Por qué son canallas? Son canallas porque todos engañan y porque todos mienten y porque todos manipulan. Y porque es una época en donde hubo ese enfrentamiento tremendo que fue, de alguna manera, fue mi época. Es decir, fue... Sí, a eso voy. Si usted está situando el rango, por los estudios de las editoras, el rango de lectoría entre 18, ¿entre cuánto? 30 años. 18 y 60. Entre 18 y 60 años. Aquí hay mucha gente que pudo vivir la Guerra Fría. La Guerra Fría no es algo que está escrito en los libros como nosotros aprendimos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Que lo aprendí a través de los libros de historia. Pero sí fui testigo de la Guerra Fría. Entonces me sitúa más cercana de lo que está ocurriendo. Me contextualiza todavía mejor. Claro, los dominicanos vivieron episodios que son típicos de la Guerra Fría. La Guerra Civil que se vivió aquí en el año 65 fue un episodio de la Guerra Fría. Yo no llego a eso, ni toco ese tema, ni mucho menos, pero... Pero sí contextualiza, sí pone más cercano. Y entonces es mucho más fácil crearse una idea con los escenarios existentes. Me circunscribo en tiempo de canallas a una parte de ese conflicto. Que es el enfrentamiento intelectual, emocional, entre dos bloques. Dos bloques que se plantean el dominio del planeta. Sobre todo hay un bloque, el bloque soviético, que se plantea el dominio del planeta. Y que tiene una teoría de cómo lograrlo. Esa teoría la desarrolla un teórico marxista llamado... Es un italiano, Antonio... Ahorita me acuerdo el apellido porque he estado... Ya tengo esos senior moments que dicen los gringos. Y este señor escribe sus cuadernos en la cárcel en la época de Mussolini. Y entonces plantea que el control de una sociedad no se logra mediante una huelga general, como planteaban los marxistas, sino se logra mediante lo que él llamaba la hegemonía, Antonio Gramsci. Se llamaba la hegemonía cultural. Es decir, si uno controlaba las universidades y la comunicación de los intelectuales, eso forjaba una opinión de la realidad que facilitaba que una idea dominara. Y detrás de esa idea había toda una estructura política de cómo lograrlo. Bueno, a partir de esa reflexión, que ya había sido puesta en práctica sin esa reflexión antes por los soviéticos, los soviéticos desarrollan un modo de conquistar las emociones y el corazón de los intelectuales y además la vanidad. Y ese modo es los congresos mundiales por la paz, donde además invitan a los escritores o a los artistas y los convierten. Es decir, la Unión Soviética se convierte en una fuente para dispensar, para lograr, para dispensar el éxito. Y hacían 25 traducciones de los libros y te podían impulsar a un artista. Picasso, por ejemplo, que era un extraordinario pintor, pero Picasso era un extraordinario pintor que además tenía la caja de resonancia del Partido Comunista. Y en uno de esos congresos mundiales por la paz, en París precisamente, pinta una paloma y esa paloma se convierte en la paloma de la paz. Y es el símbolo para siempre de la paloma de la paz. El símbolo universal de la paloma de la paz. Claro, y Picasso se convierte en el gran pintor del siglo XX y hay los grandes escritores. Porque había una fuente para estimular la vanidad de las personas. Frente a eso, Estados Unidos, que es el único país capaz de hacer refrente a la Unión Soviética durante los años de la Guerra Fría, trata de enfrentarse a ese problema. Y crea un mecanismo opositor a los congresos mundiales por la paz. Y es el Congreso por la Libertad de la Cultura. Pero secretamente manipulado por los servicios de inteligencia norteamericanos. Como todo. Y ahí hay un enfrentamiento muy interesante. Porque es un enfrentamiento, es decir, la Guerra Fría donde se libra es en el cerebro de todos nosotros. ¿Y ellos dos dónde libran su Guerra Fría? Ellos la libran desde la cama, donde se aman intensamente. Y también con grandes engaños y en distintos escenarios, en París, en Barcelona, en la Guerra Civil Española que es tan importante. Mira una cosa, don Carlos. Yo estoy terminando mi maestría en intervención en psicoterapia y estoy inmersa en la tesis. Por eso no he leído una página de este libro. Porque no puedo distraerme. Yo prometo leer este libro. Incorporarlo a la tesis también. Si fuera posible. No es justo lo que me han hecho. Para nada justo. Usted llegó tarde. Esta conversación yo no podía tenerla tan breve. Pero usted sabe cómo se impone la tiranía del tiempo. Y no quiero que usted se vaya de aquí sin decirme. Cuando se sienta a escribir, ¿qué no falta? ¿Qué me falta? Que no falta. Que no falta el deseo. Yo siento... ¿Se pone unos shorts? ¿Se pone una camisa cómodo? ¿Algún talismán? No, no. ¿Ni unas chancletas? Nada. Cómodo. ¿Lo pueden interrumpir? Me interrumpen. Me interrumpen. Bueno, hay interrupciones que se justifican. Escribo de madrugada también para que me interrumpan menos. Ok. Y es que ya... ¿Algo de tomar? Café. Mucho café, desgraciadamente. La compañía de su mujer. Muy importante. ¿Está? Sí, claro. Y además ella lee todo lo que yo escribo. Y claro que sí, por supuesto. Claro que es muy importante. ¿Qué sobra cuando escribe? Bueno, el latoso. El latoso que, como la vieja frase que no te da la compañía y te quita la soledad, que la necesitas. La llamada inoportuna. ¡Uf! El... La necesidad que tiene alguna gente de hacerte un cuento que a ti no te interesa y tú por cortesía lo escuchas. Dios. Eso, todo eso sobra. Y los cubanos somos muy dados a eso. Además, cuando te preguntan... ¿Y usted qué cree de tal cosa? Y cuando tú vas a responder te dicen, no, 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 no. Pero déjeme contarle lo que yo creo. Y entonces una vez que te han contado lo que ellos creen te dicen, y menos mal que coincidimos. Y se van. Y tú no has podido decir qué es lo que tú crees. Miren, esta obra, esta novela está ya distribuida aquí en Radio Cadena Comercial, 537-9337. La mía no crea usted, espero no ser latosa, pero como usted comprenderá, no voy a desaprovechar la oportunidad. Yo no sé si usted sabe, si en Cuba tienen ese refrán, aquí lo tenemos, nadie sabe más que un huérfano. Y yo soy huérfana por partida doble. Por lo tanto, como sé como buena huérfana, usted no se va a hacer autografiarme. No, claro que sí. Le confieso que para mí ha sido un gran privilegio registrar esta conversación con usted en la memoria, no ya de mi trabajo como periodista, en la memoria de mi trabajo como ser humano. Muchas gracias. Y espero que además me incluyas en tu trabajo como profesional dentro de la psicoterapia. Así será. Ha sido un gran gusto. Ha sido un gran privilegio tenerlo con nosotros. Ustedes tengan una feliz tarde. Este es el momento para el equipo del Sol de la Tarde. Hasta mañana.